Vámonos, buena noche Impresionante Y con este tema vamos a saludar A los chamachos de la Fania Fan, 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 fan Suavecito Noventa y Fave Impresionante Y el famoso Impresionante Los famosos Chicos malos, chicos malos, chicos malos Fan, 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 fan A Absolutely Noventa y Siete Estos chamachos Los hice con mucho sabor Y por eso Que venga yo ¡Aña! ¡Aña! ¡Presionante! ¡Ladysson y Beratepe! ¡A los envidios! ¡Tremendos verdugos! ¡Un chiquichito, no! ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Aña! ¡Por la banda que le quema! ¡Las patas al diablo! ¡El típico pelón piscina! ¡El demo! ¡Siempre en la quinta! ¡Sacate con las ganas! ¡Impresionante! ¡Anisayuri! ¡Seguna prisión! ¡Llegaron los hermanos Teyo! ¡Mi chamaco Cachi! ¡Elito Bodoque! ¡Comandante yo! ¡Para! ¡El famoso padrinito! ¡De la quinta! ¡Denny Valdés! ¡La Parcandita! ¡Y la Bello Vali! ¡Los chicos buenos! ¡Los chicos buenos! ¡Los chicos buenos! ¡No manches! ¡Impresionante! ¡Vamos a llorar! ¡Traficando moda papá! ¡Y sobre el amor! ¡La hermosa Katy! ¡Muy bella! ¡Sacate! 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 ¡Másate con! ¡Sacate! ¡Amor! 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 ¡Impresionante! ¡Sacate! ¡Muy bella! ¡Muy bella! ¡Muy bella! ¡Amor! ¡Muy bella! ¡Para! ¡Muy bella! Mosa, Lenny Valdés, el Padre de Mollacos de la Pinta, Aniano Vendenciane, soneros del barrio, todos los entresos, todos los entros niños pobres, que nos acompañan. Escucha, con Martino, roja, San Marquino salimos, San Cruz me llegamos, contigo Martino ya nos reportamos, inalcanzables locos tesis, para el chete chiquilín el queso, y coches de chumichu, para Ricky, y manitas queso si el patito come galletas, tocino, siempre, pero siempre, paña, 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 impresionante. Y el famoso, sígueme que pa, sígueme que pa, eso es la faña, y que vengan ya, impresionante. Paña, para mi hermosa boca, los máximos del sabor, toda la gente, de candida el pulpo, se pasan a retirar, sabroso, sabroso, paña, impresionante. Saludos a todos los primos, los primos en el real, la primada 76, pura primera, el baño sabroso, para el julio, el llama pescador El Marjo, Sebastián y Betis, 28 de octubre, el Mickey Tacos, Maravilla, Alex Saga, el Mickey y Betty, el mismísimo sonido marrano, para la república. Son hinchadas de ver, impresionante. El famoso Javis, con la banda la revolución mexicana, el con verdad de nombres de negro, como siempre con la paña, sabroso. Pan, 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 pan Dinastía Rosas Los Perros Callejeros Sobrinos afectados En la WS Saludos del famoso Telestorm Su canalita Lapeque Somos la linda Diez Noventa y siete El chiche pasó tranquilo fue la vista Y doce parte Y locuras de la libre Los reyes del imperio La banda cuatro seis Para talle CLS La banda de Anato Impresionante Romántico de la cumbia Perretería guadalupana El famoso astro Y luego Mitch Masa de cumbia Para el yo-yo-yo Y que pequeña rosita La famosa ení Impresionante Para tener los verdugos Para el yo la copo ardilla Inicio En la acción mentira Solido falla en la quinta y siete Porque león mandó granizo Que la tierra se deshizo Para hacer el agua Bendita Y la banda marfanita Y los ríos de la cañada Para chochemita Fiel y sabrositos Del curio El calipa Ladies on yera Tepe Tepe Todos colaboradores Sacos de mazate Cochco Pania 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 97 Chicos malos Chicos malos Chicos malos Chicos malos Chicos malos Impresionante